Juntos cantando la alegría De vernos unidos en la fe y el amor Juntos sintiendo en nuestras vidas La alegre presencia del Señor Somos la iglesia peregrina que Él fundó Somos un pueblo que camina sin cesar Entre cansancios y esperanzas hacia Dios Nuestro amigo Jesús nos llevará Juntos cantando la alegría De vernos unidos en la fe y el amor Juntos sintiendo en nuestras vidas La alegre presencia del Señor En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo Rompiendo las ataduras de la muerte Esté con todos ustedes Y con tu Espíritu Bienvenidos a esta celebración eucarística Que transmitimos para el canal TV Familia en Venezuela Y en Colombia a través de los canales 906 de Claro Televisión 117 de Direct TV 132 de Movistar TV Y a quienes nos unen Nos ven, perdón A través de UNE Televisión Canal 218 Y a través de TVNED Y a quienes en Teleaguadas Ven esta Eucaristía Al comenzar esta celebración eucarística Pidamos a Dios que nos conceda La conversión de nuestros corazones Así obtendremos la reconciliación Y se acrecentará nuestra comunión con Dios Y con nuestros hermanos Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros De nosotros, Señor, ten piedad Cristo, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros De nosotros, Señor, ten piedad De nosotros, Señor, ten piedad Oremos Concédenos, Dios misericordioso Que siempre experimentemos Como fruto abundante Lo que recibimos en este tiempo pascual Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura de los Hechos de los Apóstoles Seguros de que Dios llamaba A predicar el Evangelio en Macedonia Nos embarcamos en Troade Y navegamos rumbo a Somatracia Y al día siguiente pasamos a Neápolis Y de allí a Filipos Importante ciudad de aquella región de Macedonia Y colonia romana En esa ciudad nos quedamos varios días El día sábado salimos fuera de la puerta de la ciudad Junto a un río donde suponíamos Que había un lugar de oración de los judíos Nos sentamos y nos pusimos a hablarles A las mujeres que se reunieron Nos escuchaba una mujer llamada Lidia Negociante en púrpura de la ciudad de Teatira Ya que adoraba a Dios Y a quien el Señor había abierto el corazón Para que acogiera con buenas disposiciones Lo que Pablo decía Después de recibir el bautismo Ella y su familia Nos hizo esta invitación Puesto que consideráis que yo creo en el Señor Venid y quedaos en mi casa Y nos obligó a aceptar Palabra de Dios Te alabamos Señor El Señor ama a su pueblo El Señor ama a su pueblo Cantaba el Señor un cántico nuevo Resuena su alabanza en la asamblea de los fieles Que se alegre Israel por su creador Los hijos de Sion por su rey El Señor ama a su pueblo Alabado es su nombre con danzas Cantable con tambores y cítaras Porque el Señor ama a su pueblo Y adorna con la victoria a los humildes El Señor ama a su pueblo Que los fieles festejen su gloria Y canten jubilosos en filas Con víctores a Dios en la boca Es un honor para todos sus fieles El Señor ama a su pueblo Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Uno y trino Gloria a Dios Gloria a Dios Uno y trino A Él sea la gloria A Él sea la gloria Aleluya 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 El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Juan Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios En la última cena Dijo Jesús A sus discípulos Cuando venga el paráclito Que yo les enviaré Desde el Padre El Espíritu de la verdad Que procede del Padre Él dará testimonio De mí Y también ustedes Deben dar testimonio Porque desde el principio Están conmigo Les he dicho estas cosas Para que Superen la prueba Les van a expulsar De la comunidad judía Más aún Llegará el momento En que los que los maten Pensarán que están Ofreciéndole a Dios Un sacrificio Y harán esto Porque No han conocido Ni al Padre Ni a mí Pero les he dicho Estas cosas Para que cuando llegue El momento De que sucedan Se acuerden De que ya Se los había predicho Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Dios Sigue conduciendo A los apóstoles Por distintas ciudades En las cuales Ellos van Llevando el mensaje De salvación Hoy Por medio De su Espíritu Santo Ha conducido A Pablo Y los suyos Entre los cuales Está Lucas El evangelista Y también Autor del libro De los hechos De los apóstoles A un nuevo Campo De misión En lo que Parece ser Una decisión De dedicarse Por completo A llevar el mensaje A los paganos Pues en definitiva Los judíos Eran reacios Al evangelio Anunciado Navegando por el mar Llegan a la ciudad De Filipos Capital de Macedonia Donde existía Como lo dice Muy claramente La lectura Una colonia romana En la cual Por el tono Del escrito Los discípulos Se van sintiendo Como extraños Parece ser Que los misioneros No encontraron Al fin Judíos En esta ciudad Por lo que Estratégicamente Pero Tengamos presente Iluminados Por el Espíritu Santo Inspirados por él Comenzaron a buscar Un lugar En donde El sábado Pudieran tener Algún auditorio Solo encontraron Algunas mujeres Que como siempre Suelen ser Las más receptivas Al anuncio Del evangelio A la predicación De la palabra de Dios Entre esas mujeres Estaba Lidia Mujer que quizás Había pertenecido Al menos Como oyente A alguna Comunidad judía Lidia Movida por el Señor No solo abre El corazón Al mensaje Que Pablo Comunica Y los demás Disípulos Sino que también Termina Aceptando Este mensaje Y llegando a la conversión Y por último Abre las puertas De su casa Para acoger a los apóstoles Diciéndoles Vengan a hospedarse A mi casa Recordando aquel Pasaje Del evangelio de Lucas Precisamente Quédate Con nosotros Señor Esta historia De Lucas Narrada en el libro De los hechos De los apóstoles Se nos presenta A Jesús Como el salvador Particularmente El salvador De los más necesitados Entre los que Por la mentalidad De la época Destaca La mujer Termina siendo Una mujer Lidia La semilla De una excelente Y recordada Comunidad Cristiana Para Pablo Era muy importante Esta comunidad Tan importante Lo era Que terminó Escribiéndole Una carta La carta A los filipenses El evangelio De hoy Continúa Presentándonos Las palabras De despedida Del Señor Para sus discípulos Que como lo dice Ahí el evangelio Lo han acompañado Siempre Pero si la presencia De Pablo Y los demás En la comunidad De Filipos No podía ser Indefinida Tampoco la presencia Humana Temporal De Cristo Sería para siempre Algo muy bonito Es que el Señor Les anuncia Que no los va A dejar solos Sino que enviará El Espíritu Santo El Paráclito El Abogado El Espíritu De la Verdad Y será precisamente El Espíritu Santo El que traiga La memoria Profundizando E interpretando Las palabras De Jesús Y los convertirá En verdaderos Testigos Cristo 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 anima Entonces A todos Sus discípulos Que no vacilen En la fe Sino que por el contrario Sigan perseverantes Como lo ha insistido En los capítulos Anteriores De este evangelio De Juan Que hemos escuchado Ser perseverantes En el amor Los unos con los otros Pues solo el amor Les hará salir Airosos De las persecuciones De las dificultades Que les sobrevienen A causa del anuncio Del evangelio En este espacio De oración En esta celebración Eucarística Que desde acá Desde el Arquidioces De Menizales Compartimos Para tantas personas Y comunidades Pidamos al Señor Crecer en tres aspectos Primero Ser como los discípulos Que no se desmotivaron Ante las dificultades Que no dejaron De anunciar El mensaje De salvación Aun cuando los judíos Lo rechazaron Sino que continuaron Cumpliendo El mandato Del Señor Que sigamos Siendo buenos Aun en ambientes hostiles Hay que ser diferentes Que nos caracterice La bondad Segundo aspecto Como lidia Abrir nuestro corazón Al mensaje De salvación Y tener una apertura De vida Hacia los demás Lo dice el Señor En su Evangelio Cada vez que lo hicieron Con uno de estos Mis pequeños Conmigo lo hicieron Quienes a ustedes Lo reciben A mí me reciben A mí me reciben Tercer aspecto En el que debemos crecer Estar llenos Del Espíritu Santo Para poder Perseverar en la fe La esperanza Y en el amor Y caminar Hacia la vida Eterna No olvidemos Queridos hermanos A pesar de las dificultades Que podamos Percibir Continuamente La respuesta Del Salmo Era muy clara El Señor Ama A su pueblo Hermanos En estos días Alegres de la Pascua Pidamos al Señor La renovación espiritual De los creyentes Y la fe en Cristo Resucitado Para todos los que aún No lo conocen Digámosle con fe Escucha Señor Nuestra oración Escucha Señor Nuestra oración Por la Santa Iglesia De Dios Para que Al contemplar Asiduamente A su Señor Que reina En los cielos No se deje cautivar Por los bienes De la tierra Escucha Señor Nuestra oración Por todos los pueblos De la tierra Para que lleguen A conocer a Jesucristo Como salvador De todos Escucha Señor Nuestra oración Por todos los que Estamos reunidos Para que el triunfo De Jesucristo Sobre la muerte Nos haga esperar La venida definitiva De su reino Escucha Señor Nuestra oración Por todos nosotros Para que En medio del mundo Hostil En muchos momentos Demos testimonio Con nuestra vida Que el destino De todos No está En este mundo Escucha Señor Nuestra oración Señor Dios Que libraste De la muerte A tu Hijo Nuestro Señor Jesucristo Escucha con amor Las oraciones De tu iglesia Líbrala De todos los males Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Amén Por los niños Que sufren la guerra Te ofrecemos El vino El vino y el pan Pan y vino Sobre el altar Son ofrendas Son ofrendas De amor Pan y vino Serán Después Tu cuerpo Y sangre Señor Oren hermanos Para que Trayendo al altar Los gozos Y las fatigas De cada día Nos dispongamos A ofrecer El sacrificio Agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Recibe Padre Las ofrendas De tu iglesia Rebosante De gozo Y así como Nos prodigaste Tanta alegría Concédenos Igualmente El fruto De la felicidad Eterna Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos El corazón Lo tenemos Levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es digno Y justo Es nuestro deber Y salvación Proclamar tu grandeza Señor En todo tiempo Pero principalmente En este tiempo Glorioso Cuando celebramos A Cristo inmolado Como nuestra Pascua Quien por la inmolación De su cuerpo En la cruz Llevó a plenitud Los sacrificios De la antigua Alianza Y al entregarse A ti Por nuestra salvación Se manifestó Como sacerdote Víctima Y altar Por eso El mundo entero Desborda de alegría Con esta abundante Fusión de gozo Pascual Y también Las virtudes Del cielo Y las potestades Angélicas Cantan Sin cesar El himno De tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del Universo Santo es el Señor Te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo Das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo Sin cesar Para que ofrezca en tu honor un sacrificio Sin mancha Desde donde sale el sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos separado Para ti De manera que se conviertan En el cuerpo Y en la sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro Que nos mandó celebrar Estos misterios Porque el mismo La noche En que iba a ser entregado Tomó pan Y dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias Te bendijo Y lo pasó Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración mía Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la pasión salvadora De tu hijo De su admirable Resurrección Y ascensión Al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción De gracias El sacrificio Vivo Y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce en ella La víctima Por cuya inmolación Quisiste Devolvernos Tu amistad Para que Fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Lleno del Espíritu Santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que él nos transforme En ofrenda permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con María La Virgen Madre de Dios Los apóstoles Los mártires San José Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos Obtener Siempre Tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirma En la fe Y en el amor A tu iglesia Peregrina En la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro Obispo Gonzalo Al orden Episcopal De manera especial Los demás Obispos De los lugares Donde llega Esta transmisión Los presbíteros Diáconos Y a todo el pueblo Redimido Por ti Atiende los deseos De esta familia Que congregas En tu presencia Reúne en torno A ti Padre misericordioso A todos tus hijos Dispersos Por el mundo A nuestros hermanos Difuntos Y a cuantos Murieron en tu amistad Recibelos En tu reino Donde esperamos Gozar Todos juntos De la plenitud Eterna De tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien Concedes al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y gloria Por los siglos De los siglos Amén Antes de participar En el banquete De la Eucaristía Signo de reconciliación Y vínculo De unión fraterna Oremos juntos Como el Señor Nos ha enseñado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos Los males Padre Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Protegidos De todo lo que Nos perturbe Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu En el espíritu de Cristo Resucitado Dense fraternalmente La paz Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Este es Jesucristo El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor 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 Entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar Levanto mis manos Cierro mis ojos Para proclamar Para proclamar Tu nombre Dios de poder Levanto mis manos Cierro los ojos Para proclamar Para proclamar Tu nombre Dios de poder Digno de alabar Señor Gloria y majestad Sian a ti Rey de la creación Por siempre Amén Digno de alabar Señor Gloria y majestad Sian a ti Rey de la creación Por siempre Amén Oremos Te rogamos Señor Que mires a tu pueblo Con amor Y así Como te dignaste Renovarlo Con estos Sacramentos De eternidad Concédele llegar A la incorruptible Resurrección De la humanidad Glorificada Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Un agradecimiento A todos los que hacen posible Que esta celebración eucarística A través de los medios de comunicación Llegue a muchos lugares A muchas personas El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Amén Amén Pueden ir en paz Demos gracias a Dios Es María la Blanca Paloma Es María la Blanca Paloma Que ha venido a América Que ha venido a América Que ha venido a América Traer la paz Que ha venido América, que ha venido América, que ha venido América a traer la paz. Gracias por ver el video.